¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Por mi madre yo diera, por mi madre yo diera, y un dedito de mi mano, un dedito de mi mano. Por mi madre yo diera, y un dedito de mi mano, un dedito de mi mano, un dedito de mi mano. Por mi madre yo diera, y un dedito de mi mano, un dedito de mi mano. Por mi madre yo diera, y un dedito de mi mano, un dedito de mi mano, un dedito de mi mano. Por mi madre yo diera, y un dedito de mi mano. Por mi madre yo diera, y un dedito de mi mano, un dedito de mi mano. Por mi madre yo diera, y un dedito de mi mano. ¡Gracias! 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 Lelelelelele, como la carita llena de... Lelelelele, alelelelele, como la carita llena de... No sé lo que tiene el cante por rubería de miel, que brillando, brillante desde la lata y hasta lo que tiene en mi bolería. Y cuando suena y no va, la noche y se vuelve el día, y Andalucía se llaman. Manuela, 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 no propuso tu nombre, mi boca me sabe a la canela. Yo miro la luna, y creo que soy de ti, miro mi mano y pienso que me voy a morir. Allá a veces me paro, me saqué el calor frío, y el pensar en ti. Y tú lo que me pidas, yo te lo daré, y si me pides que dormí, yo te olvidaré. ¡Bravo! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Qué razón tenía! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡La pena peoran! ¡Que el niño sufriera! ¡Aplausos! Por la salvadora Diecisiete años viene mi criatura y yo no me extraño de tanta locura ¡Aplausos! ¡Aplausos! Que poco se conocía Y el que de ti se enamora Se pierde para morir toda la vida Con mi niño crujado Por culpa de tu querer Si yo no fuera casa Contigo yo Cuando venga la muerte Cuando venga la muerte Y tu que anda levántate Cuando venga la muerte Te quiero dar la muerte Ley 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 Buena Solo pensando que tú, que tú no me querías, ya ven, ya ven que era mentira, me haces yo, Marte Solo pensando que tú, que tú no me querías, ya ven, ya ven que era mentira, me haces yo, Marte Es inútil dejar de quedarte, ya no puedo vivir sin tu amor, tú no me digas que voy a perderte, tú no me quieras matar, corazón Lo que daría por no recordarte, lo que daría por no ser de ti, pero que el día que tú me dijiste, ya te lo divirtaba yo Lo que daría por no Watersbuén, ya ven, ya ven, ya ven, ya ven que era mentira, me haces yo, Marte Sabi, datos haberte quedarte, ya ven, ya ven, ya ven, ya ven, ya ven tu encob辞 ¡Gracias! 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 Y como carota repito tu nombre, que es porque tengo miedo de tanto querer, que es que esta soledad que no ha sentido un mundo, yo busco a los luceros de tus ojos de fe. Y como carota repito tu nombre, que es porque tengo miedo de tanto querer, que es que por lo protegerá lo��, que es porque tengo miedo de tanto querer, que es que no eres ¡Todo salido en tu boca! ¡Todo salido en tu boca! ¡Todo salido! ¡Apa! ¡Todo salido en tu boca! 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 ¡Todo salido en tu